Nosotros presentamos la solicitud para que se llevara a cabo esta consulta y vamos a informar como tú lo estás solicitando. Y voy a fijar también la postura del gobierno y mi postura sobre este asunto. Solo tomar en cuenta, tener como antecedente de que se solicitó a la Cámara de Diputados de que se llevara a cabo esta consulta, luego la Suprema Corte de Justicia aprobó la realización de la consulta y ya el INE está preparando la celebración de esta consulta para el mes de agosto. La pregunta tiene que ver con la decisión de investigar o no a los expresidentes. Por supuestos actos indebidos, vamos a decir, que se cometieron cuando ellos gobernaron. Aclaro, no es literal, no es como lo estoy fraseando. Ya se va a conocer la pregunta. Todos los mexicanos van a participar. Es poner en práctica la democracia participativa. Acaban de pasar las elecciones. Eso corresponde más a la democracia representativa. Tomé posesión. Sostuve que no iba a participar y que además consideraba de que teníamos que ver hacia adelante y poner un punto final. Solo con el compromiso de la no repetición, de no hacer lo mismo y de que hacia adelante, como ha venido sucediendo, no se permita, no se tolere ni la impunidad ni la corrupción. Pero de todas maneras, van a ser los ciudadanos, va a ser el pueblo el que va a decidir. No es el presidente. Yo voy a fijar mi postura. Me va en el sentido de lo que acabo de exponer. Aquí vamos a informar y que cada quien decida. Y un llamado a los medios para que informen. Eso no significa estar a favor, estar en contra. Significa el que se pueda fortalecer la democracia con la participación de los ciudadanos.